Pues nos da mucho gusto estar aquí en esta sesión de mediodía y ya de noche casi ahí en España tenemos el honor de contar con nuestro invitado el doctor Pablo Duque y también nos acompaña la doctora Miriam Jiménez. Este es el primer episodio de una serie que vamos a iniciar en este podcast de la ciencia de la experiencia y esta serie es exclusiva para neuropsicólogos y desde la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Entonces pues encantada de estar aquí. Bienvenido Pablo cuéntanos un poco de ti cómo empezó esta historia en tu formación. Pues nada hombre gracias a vosotras gracias a vosotras por invitarme a esto. Efectivamente ya bueno aquí no es mucho de noche como es verano no anochece hasta las diez y media de la noche. Entonces claro como estamos a las ocho de la tarde pues bueno todavía hace un sol de justicia allí ¿no? Al menos calor. No, por lo menos no tenemos calor. Ya han bajado las temperaturas de tal manera que tenemos ahora como treinta graditos treinta y dos pero no los cuarenta cuarenta y tanto que hemos tenido ¿no? Aquí de calor. Bueno pues mira la neuropsicología yo yo cuando comencé la carrera pues bueno a mí me gustan muchas cosas y comencé esta carrera igual que podía haber comenzado veinte más digo yo siempre ¿no? Que no es una cuestión de vocacional eso yo ni creo en las vocaciones ni nada. Al final vocación lo que significa es que tu cerebro te lleva algo ¿no? Entonces eso es un poco absurdo ¿no? Y a lo mejor tu cerebro está absolutamente mediatizado por vaya usted a saber qué variables de tu neurodesarrollo que te han llevado a elegir ingeniería ¿no? Y tú te crees que de verdad es tu vocación ¿no? Estas son ilusiones todo. Bueno el caso es que al final sí yo lo pienso así al menos vamos esto que hay mucha gente amargada porque no hice mi vocación a saber lo que es eso ¿no? Digo yo. Bueno el caso es que yo pues bueno como hablábamos antes en segundo de carrera pues el profesor Portabella que daba psicofisiología contó unas cosas que a mí me parecieron interesantísimas que eran cosas de pacientes neurológicos y yo pensé oye que interesante tal lo que cuenta este hombre y que era un profesor además que a mí me gustaba muchísimo como planteaba las cosas y tal. Entonces pues yo me fui directamente que digo yo siempre al hospital y hablé con un señor que es el que se llama y sigue viviendo que es un neurólogo llamado Giorgio Patrignani que es de ascendencia italiana y que él está allí y yo a él le debo verdaderamente pues muchísimas cosas ¿no? Pero entre otras empezar allí porque yo en tercero de carrera yo tercero cuarto y quinto me lo en fin me lo pasé encerrado en el hospital en el servicio de neurología ocho a diez horas diarias allí con los neurólogos aprendiendo porque me encantaba la parte esa de la cognición obviamente los neurólogos me obligaban a aprender cosas que yo no sabía para qué servían y entonces yo esa fue mi primera experiencia al final profesional porque tú te metes ahí tanto a tope que tú eres un pringado no sabes de nada bueno no sabes nunca y sabes tampoco ¿no? pero te metes ahí y vas sabiendo cosas y tal y a la par pues yo iba llevando mi carrera y después de terminar pues me quedé en el hospital durante tres años con una beca para para formarme específicamente pero claro yo ya llevaba tres años realmente de verdad de la buena que digo yo ¿no? y luego pues ya me quedé allí tres años más y tuve la suerte de terminar con un rotatorio de meses por la clínica universitaria de navarra con el doctor juan nargona que es un neurólogo infantil que es un tipo al que bueno pues yo siempre digo que nunca estaré más agradecido porque él no tenía ningún tipo de necesidad de que yo fuera para allá vamos y entonces yo le dije mire usted yo quiero ir con usted a aprender vete para acá me dijo ¿no? y me trató el tío pues estupendamente bien ¿no? y esos fueron mis comienzos así comencé yo en el año 92 o 93 yo no me acuerdo ya por ahí sería yo ya soy viejo cuando pasas de 40 ya no te acuerdas de cosas entonces pues bueno eso fueron mis comienzos eso fueron mis comienzos muy bien y bueno ahora que ya estás en otro punto de tu carrera y viendo en retrospectiva todo esto que podrías no recomendarles a los nuevos ¿no? a los que están iniciando este camino bueno como yo ya también una cosa que te da la vejez bueno la vejez podrías entender que uno tampoco es tan viejo pero que va pasando los años me refiero ¿no? es que yo nunca me he callado siempre he dicho lo que he opinado caiga quien caiga digo yo no y con respeto siempre por supuestísimo ¿no? y he dicho las ideas que opino porque yo los que me habéis escuchado a veces y dar clases y tal me preguntáis por personas o a veces la gente me pregunta por personas yo nunca hablo de personas nunca yo hablo de las ideas se habla de ideas pero de las personas uno habla pues en privado obviamente que digo yo pero yo en público si hablo de las personas por decir oye que magnífica pues como antes he dicho por ejemplo de Juan Narbona o de Giorgio Patiñani que gracias a ellos pues mira así que no tengo más que alabanzas en ese sentido ¿no? pero yo hay como varios puntos que sí recomiendo y los sigo recomendando a la gente que me llama a mí me piden muchos profesionales de la psicología que terminan la carrera que tal Pablo me puedes recomendar y yo siempre le digo ¿no? llámame ¿no? en vez de escribírselo entonces van un poco descaminados porque en primer lugar yo digo que se salgan del academicismo que esto es un punto esencial es decir quien te tiene que formar en neuropsicología tienen que ser neuropsicólogos tienen que ser clínicos no te puede formar un profesor de la universidad o una profesora que no ha visto un paciente en su vida ni en pintura y que te va a contar lo de los libros que lo cual está magníficamente bien si nadie dice que eso está mal o bien lo que pasa que las cosas es academicismo para el academicismo investigación para la investigación clínica para la clínica ¿no? es como si dices de repente yo me quiero formar en psiquiatría y para formarme en psiquiatría me voy a ir con una profesora de la universidad que da psiquiatría que no ha visto un paciente psiquiátrico en su vida pero me va a estudiar los libros me los va a contar de pe a pa pues tú no te enfrentarías entonces un punto esencial es salir del academicismo ¿no? y quien te dé clase siempre tanto teórica como práctica sean los neuropsicólogos ¿no? además de profesionales relacionados obviamente neurólogos, neuropediatras, neuroradiólogos en fin todo lo que se relaciona con nosotros en segundo lugar que la gente entienda que hacer un máster de neuropsicología no sirve para nada no sirve para nada que eso es que sí que tú puedes tener todos los másteres que tú quieras pero que el punto esencial es que tú veas muchísimos pacientes muchísimos pacientes de una manera y muy diversos y de una manera al principio totalmente tutorizado significa que no hagas tú nada ¿ok? y que poco a poco te vayan como soltando por decirlo de alguna manera y tengas una tutorización externa que te diga no hombre por aquí no hombre por allá ¿no? pues igual que por ejemplo un residente de medicina pues de neurología pues el tío al principio no lo ponen a ver pacientes no 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 totalmente tutorizado y luego lo van soltando un poco como sí sí pero yo te vigilo macho para que sepas por dónde vas ¿no? así que no es ah es que he hecho este máster me da igual como si has hecho 40 másteres de neuropsicología ¿no? verdaderamente probablemente yo le cuento siempre a mis alumnos que yo me definía a mí mismo como neuropsicólogo cuando llevaba 12 años en el hospital ¿vale? siempre digo eso cuando llevaba 12 años trabajando 8 a 10 horas diarias viendo pacientes dije pensé yo y eso lo recuerdo caminando hacia una parte de Sevilla que se llama la Alameda de Hércules yo recuerdo ir caminando que había quedado con una persona allí pensé yo creo que sé un poco de qué va esto pensé yo ¿no? esto es como una catástrofe 12 años yo bueno pero es mi experiencia yo cuento mi experiencia mi experiencia y obviamente lo que yo opino que no es la verdad ¿no? que es lo que yo opino que y esos dos puntos para mí son básicos claro que hay más por supuestísimo pero lo que yo veo en la neuropsicología por lo menos actual o y también lo veía antes ¿eh? es una neuropsicología muy basada en una especie de robótica que le llamo yo psicométrica en la cual tú no eres un clínico sino no eres un profesional clínico me refiero sino lo que haces es administrar unas pruebas corregir unas pruebas es decir lo que dice una prueba y parece que eso es tu labor ¿no? y te dices nada más descabellado es como si ser neurólogo significara manejar el martillo de reflejos manejar el oftalmoscopio manejar no sé qué y dices hombre no eso es lo que utilizo cuando sé ¿no? vale entonces esas dos recomendaciones para mí son muy muy básicas muy muy básicas muy bien sí fíjate que ahorita que estabas hablando creo que destacaría muchísimo esto de tu vinculación al ámbito hospitalario porque esto sí es muy importante nosotros por ejemplo en la universidad empiezan desde pregrado o sea de la licenciatura y luego ya la sede de la maestría es en el hospital tal como dices no puedes aprender clínicas sin ver pacientes no, no, eso es claro y es lo que tú dices Miriam eso es muy clave también no es lo mismo y tú lo ves perfectamente en la gente quien se ha formado en un hospital de tercer nivel no hay color de ese profesional con otro profesional que se ha formado también viendo pacientes pero en una consulta privada en un pequeño centro de tal que oye que es que no está mal ni bien pero claro un hospital de tercer nivel te encuentras todas las especialidades todos los procedimientos todos los no sé qué entonces al final vas a ver una tal tipología de cosas con tal un enriquecimiento que al final dices oye pues claro y que no se puede no todo el mundo se puede formar así pues no en España nadie se forma así yo recuerdo perfectamente que la gente aquí me dice Pablo y eso donde se hace y le digo no no España no lo podrás hacer yo lo hice porque tuve una oportunidad de oro y estuve trabajando en no sé cuántos pero que no te lo vendan o sea decir que lo que te puede la gente decir es oye pues mira si quieres yo te en nuestro máster pues resulta que tienes mil horas de formación en estos centros en tal pero que tampoco te mientan que no te digan que vas a ir a un sitio que luego no vas a ir o que te digan que vas a ir no sé estas cosas que a mí pues me parecen una falta de ética total por supuestísimo pero eso que dice Miriam de formación hospital de tercer nivel es meridiano y tú lo ves en la gente cuando hablas con gente que se ha formado en hospitales de tercer nivel o bien se han formado pues bueno como buenamente han podido y tal pues tú lo ves claramente cómo hablan cómo se expresan la consideración que tienen del paciente neurológico en su cabeza cómo razonan clínicamente tú eso lo notas o al menos yo lo noto Sí, claro y no sé en la experiencia de ustedes pero yo tengo también ya muchos años en la neuropsicología y creo que en mi vida he visto contados tal vez dos o tres cuatro pacientes del libro o sea realmente no hay pacientes del libro no, no, no entonces eso les tiene que quedar claro y también como decía Sandra pues parte de la Asociación Mexicana de Neuropsicología nosotros recomendamos si lo que tú quieres es la clínica tienes que buscar un máster especialización o estancia no importa si tienes o no como personas pero clínico con práctica es que al final sabéis qué pasa que hoy en día pues es como hay gente por ejemplo que nos dice oye Pablo podríamos rotar en Ineuro podríamos tal en las clínicas nuestras y tú le dices claro que sí hombre tal entonces vienen y te hacen una estancia de tres meses de formación o de seis pues muy bien pues vete buscando tus estancias de formación le digo yo a la gente independientemente de decir oye pues mira me hago tal máster y dentro del máster me van a dar toda una teórica potente son profesoras y profesores que me van a hablar de cosas interesantísimas me van a dar caña para que aprenda a tope toda una teórica totalmente necesaria para ejercer pero voy a ver pacientes en un tanto por ciento determinado de mi tiempo en fin todo eso y luego claramente en el momento en que tú te enfrentas a los pacientes día a día no solo que los libros son muy bonitos y ojalá existieran así las cosas sino que ya te enfrentas a millones de cosas más porque dices sí 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 no la agnosia y tú dices ya pero tú eres consciente que además el paciente el pobre cómo sufre y qué pasa con su familiar y su entorno y su no sé qué o sea que todo esto como no lo veas en vivo y en directo la agnosia es muy bonita pero es como si yo pues me ausento del resto de cosas de la persona le digo muy bien tiene usted una agnosia mire lo estamos viviendo muy mal en casa a mí me da exactamente igual busque eso usted la vida pues no hombre no diría no 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 ahí es cuando lo ves ves el sufrimiento de la gente qué quiere la gente porque el que tiene tal cosa no dice pues yo quiero no 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 a lo mejor la gente te dice cosas muy peregrinas cuando yo le pregunto a veces pero usted por qué quiere por ejemplo iniciar un abordaje de neurorehabilitación qué espera usted de esto qué espera de tal la gente no te dice muchas veces no yo quiero recuperar mi capacidad motora no 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 muchas veces te dicen pues mire usted yo quiero manejarme aunque sea mi silla de ruedas ¿sabe? yo aspiro a poder o sea que tú dices claro claro y ahí está como esto es lo de yo siempre recuerdo lo de Matrix ¿no? de welcome to the real world ¿no? eso es los clínicos los neuropsicólogos yo siempre digo que cuando la gente dice yo soy neuropsicólogo clínico y yo digo no puede haber otro neuropsicólogo clínico es un pleonasmo es una repetición innecesaria eso lo han creado los profesores de universidad que no ven pacientes para llamarse a ellos también neuropsicólogos digo yo siempre eso es verdad oye Pablo ¿por qué no nos cuentas un poco sobre esto de la neuropsicología funcional? muy bien yo os cuento todo lo que queráis veréis yo claro todos nos ocurre que en el transcurso de tu vida profesional vas viendo cosas que no te van cuadrando y dices oye esto que es y esto tal cosa y tal de lo que te han ido formando de lo que te han ido explicando y a mí me fue pasando pues en un proceso determinado de mi formación clínica y el desarrollo clínico que bueno te vas dando cuenta mientras lees literatura científica ves a tu paciente hablas con colegas en fin y haces lo que hacemos todos diariamente te vas dando cuenta de cosas que no cuadramos por ejemplo y yo siempre cuento las mismas cuatro o cinco cosas que son las esenciales en primer lugar que la gente dentro de la neuropsicología no utilizaba lo más básico que tenemos todos para utilizar que es la anamnesis en el sentido de una recogida absolutamente sistemática clínica y de relevancia clínica de información como si eso no fuera importante es decir parecía que muchos neuropsicólogos con los que yo hablaba o incluso estudiantes te decían bueno no pero nosotros estamos para pasar pruebas a mí me mandarán a un paciente y me dirán pues dime cómo está cognitivamente así que yo le diré pues siéntese y empezaré a hacerle pruebas como si no existiera el que le pasa a la persona o sea que a mí me da igual que un paciente venga de un neurólogo de un psiquiatra de un psicólogo clínico de un neurocirujano de un médico internista me da exactamente igual de dónde venga la cuestión es viene por algo claro pues un neurólogo a lo mejor te dice oye Pablo mira es que este paciente creo que tiene una demencia tipo Alzheimer me da la impresión pero quiero que tú le veas y cuéntame tal pues tú haces tu labor de neuropsicólogo obviamente pero lo primero que haces es hacer una anamnesis correctísima para saber qué haces porque quien no sabe hacer una anamnesis no sabe hacer nada después obviamente y eso me llamó la atención en segundo lugar me llamaba la atención que las exploraciones cognitivas eran una especie de lo voy a reducir por supuesto esto pero eran como una especie de puntos donde tú administras un test tú corriges un test y tú dices lo que se supone que dice el test ¿vale? entonces al final explorar cognitivamente no suponía explorar cognitivamente suponía pasar una prueba y que parecía que la prueba hablaban ¿no? así que en el momento en que tú le pasas al paciente una torre de Londres pues si la torre de Londres puntúa de manera X ergo como la torre de Londres lo único que hace es evaluar tal cosa pues por lo tanto el paciente tiene Y ¿ok? y claro si ves a los pacientes pues te das cuenta obviamente que para resolver la torre de Londres pues tienes millones de funciones neurocognitivas a la misma vez actuando para la resolución de una cosa final y finalista ¿no? por lo tanto ¿qué te puede hacer fallar en una torre de Londres? si fallas si tu torre de Londres no te sabe siempre va a ser porque tienes un razonamiento deficitario no ejecutas un razonamiento hacia un plan o no será que tu memoria de trabajo también es deficitaria por lo que no mantienes un plan en la cabeza que has hecho de manera adecuada o puede ser entonces decías claro no tiene sentido yo creo que uno de los mayores enemigos de la neuropsicología son los test digo yo siempre los test al final es una herramienta que debería ser buenísima para poder ayudarnos en nuestra práctica diaria igual que a un neurólogo le ayuda un martillo de reflejos o le ayuda un oftalmoscopio pero que el test en sí no es nada obviamente el test en sí es una herramienta que tú utilizarás pero no se puede convertir perdonadme en lo esencial claro y ahí entra el concepto que para mí es más válido que es el concepto de semiología cognitiva de cuál es la semiología que tiene la persona déjame de rollos de si puntúas y o puntúas sino el cómo lo hace comete signos patológicos o no tiene todo ese tipo de cosas la fenomenología por llamarlo de alguna manera luego en tercer lugar te das cuenta que el diagnóstico clínico no está estructurado ¿en qué se basan los neuropsicólogos? muchas veces en la DSM y tú dices pero la DSM ¿esto qué es? digo yo esto es como ¿en qué se basa para su diagnóstico el ginecólogo? nada en un tratado de dermatología y tú dices esto no tiene ningún sentido o sea te tendrás que basar en una clasificación de neuropsicología y no en una clasificación psiquiátrica entonces al final piensas bueno vale voy a buscar una clasificación en neuropsicología y te das cuenta que eso no existe que no existe que dices bueno ya existe porque la hemos hecho pero al final nosotros porque tú dices si no existe pues alguien la tendrá que hacer si es suciente pero al final tú no puedes tirar de un recurso que no que no es es el recurso de diagnóstico neurocognitivo que es el discurso que es un recurso que le viene muy bien al psiquiatra y que le viene muy bien al psicólogo clínico magnífico si lo entendemos a la perfección pero a nosotros en absoluto y luego en cuarto lugar en la rehabilitación o en la neurorehabilitación cognitiva yo también me daba cuenta que a veces se planteaba todo mucho de tal manera que como si el cerebro fuera un músculo porque lo que le planteaban es ok yo te doy un ejercicio tú haces un ejercicio y ese ejercicio al hacer ejercicios que ponen en marcha determinadas cosas ergo esa función que pone en marcha esos ejercicios de repente mejorará así que haga usted ejercicios de atención yo le voy haciendo ejercicios de atención como si fuera estimulatoriamente para que la atención emerja ¿no? como si eso fuera verdaderamente así y tú dices nada más descabellado ¿no? nada más fuera de lugar porque el cerebro no solo no es un músculo sino que no tiene nada que ver con el funcionamiento de un músculo ¿no? por lo tanto ¿cuál es el planteamiento que hacemos en la neurorehabilitación? ¿cómo marcamos un objetivo? ¿cómo se pautan objetivos concretos? ¿cómo se hacen ejercitaciones cognitivas? etcétera bueno estos cuatro puntos grosso modo son los que a mí me llevaron a una manera concreta de hacer ¿vale? la gente me dice es que la neuropsicología funcional no es neuropsicología digo no es lo mismo es neuropsicología lo que pasa es como yo le llamo como yo no sé cómo llamarle porque es que tampoco tengo ni idea yo de cosas ¿no? pero yo le llamo y yo le digo esto es como si fuera una escuela dentro de la neuropsicología es como dices ¿por qué? porque tenemos manejamos una serie de terminología por ejemplo el modelo de la cognición que tenemos ¿no? que es un modelo unitario de la cognición el tipo de funciones oye pues hay funciones que las llamamos dominios hay otras que son sistemas hay otras que son tal hay requisitos de la cognición ¿no? ¿cómo planteamos la exploración? pues ¿cómo se plantea la exploración basada en semiología la exploración clínica el no sé cuánto? ¿cómo se hacen los diagnósticos? ¿cómo tal? pero al final yo emito mi informe neurocognitivo y cualquier neuropsicólogo que coge ese informe lo tiende a la perfección igual que yo cuando cojo cualquier informe de neuropsicología ¿no? pero es verdad que es un planteamiento que cuando la gente se acerca muchas veces a la NEF a la neurofuncional de repente te dice coño es que esto yo no lo he visto así a mí me han explicado otras cosas y tal y yo digo bueno igual de buenas que estas le digo yo siempre como diciendo ¿no? la cuestión es el razonamiento que haya por debajo la explicación clínica y sobre todo que nos ayuda con los pacientes es un punto clave ¿no? que nos ayuda con los pacientes y ojalá que le digo yo también a la gente ojalá la evidencia a la que podemos tener acceso el nivel de pruebas en neuropsicología fuera tan bueno tan bueno tan bueno tan bueno que obviamente la literatura científica ya fuera muy clarita pero eso no es así eso lo tenemos todos claros ¿no? ojalá ¿no? ah pues es que usted está haciendo una rehabilitación no basada en la evidencia yo digo tú sabes lo que dice la evidencia como tú dices de la neurorehabilitación cognitiva porque si queremos podemos reír un rato le digo yo ¿no? entonces al final ¿en qué te tienes que basar? pues en las creencias pues por supuesto que no te tienes que basar en datos científicos que puedan ser razonados y razonables ¿no? y es lo que hacemos todos razonamos razonamos clínicamente razonamos con el otro planteamos y ojo si todo eso además lo podemos llevar al plano de la investigación mucho mejor que mejor por supuestísimo ¿no? claro yo lo que veo es más como o sea por supuesto que es basado en la evidencia en la evidencia del paciente en eso se basa un programa de neurorehabilitación y ahora lo que dices de la neuropsicología funcional me queda claro que hay muchos cabos sueltos en todas las aportaciones teóricas a lo largo de la historia de esto que llamamos neuropsicología y creo que la neuropsicología funcional o la NEP viene a intentar unir a esos cabos sabemos que es imposible y aparte nunca va a suceder que llegue el punto en que digamos ya está lo resolvimos no eso no es la propuesta ya está ya avanzamos ya pusimos orden y avanzamos y aportamos así es como lo veo yo no sé si lo estoy viendo bien pero así lo la NEP no sabes que pasa Sandra que no es no es ni bien ni mal al final no es como es como cuando por ejemplo te metes a leer a fondo la escuela de Boston de Dick Kaplan y congéneres que al final ellos manejaban una serie de ideas determinadas que son para mí de una aportación excelente a la clínica y que como no iban un poco en la línea que mandaban los Estados Unidos en ese momento pues fue de una crítica voraz bueno pero pasa siempre lo mismo en el momento que muere Dick Kaplan pues salen los artículos científicos alabándola ¿qué aportación hizo y qué no sé qué y qué no sé cuánto tú no eres buena persona digo yo siempre una persona que diga eso porque buena persona no parece ser y claro realmente la cuestión está en que si tú claro tú no puedes eso que tú dices me parece claro tú no puedes tener desintegradas las cosas en tu mente todo tiene que estar unido ¿vale? porque como las cosas estén como una por aquí la otra por allí y no tienen conexión entre ellas las cosas están unidas y cuando tú ves a un paciente un paciente te cuenta tal cosa ves su vida cotidiana cómo actúa cómo no hace qué hace tú lo exploras tú tal a tal todo eso tiene que cuadrar ¿no? yo recuerdo cuando los neurólogos a mí me explicaban cosas y me obligaron a estudiar mucha neurología y aprenderla de repente te hacían preguntas que eran de absoluta y puro razonamiento lógico clínico te decían vale tenemos un paciente que no mueve las piernas de manera espontánea no sé qué no sé cuánto tal con reflejos osteotendinosos normales rutuliano normal no sé qué no sé cuánto tal y tú decías ¿y qué? y te decían ¿cómo que y qué? y tú pues no sé no sé qué me está hablando usted y me decían Pablo si tienes una parálisis total de miembros inferiores y unos y unos y unos reflejos normales esa persona no tiene nada o sea me refiero claro que tendrá eso pero no será de carácter estructural será una cosa funcional debida a lo que sea porque obviamente si tiene una parálisis de miembros inferiores tendrá igualmente una una absoluta ausencia de de reflejos ¿no? entonces eso que tú dices ah bueno ok yo lo tengo en mi mente igual entonces cuando tú ves a un paciente te cuenta cosas que le pasan en la vida pero la exploración es de una manera determinada pues no te cuadra y dices lo siento pero esto no me está cuadrando nada ¿no? sin embargo si ves una exploración determinada te cuadra con la actividad del paciente en la vida te cuadra con la con lo que te cuentan los familiares te cuadra con absolutamente todo pues bien todo está como unido ¿no? pero eso que tú dices también por ejemplo es también esa unidad la queremos porque el punto es sí, sí, sí ponme un diagnóstico si me da igual pero el punto es ¿qué objetivos puedo marcar yo en tu rehabilitación de tal manera que conociendo funcionalmente cómo se da tu función cognitiva que esto por ejemplo es un punto claro de la ANEF el diagnóstico funcional la exploración funcional es cómo yo logro llevarte a sacar el máximo partido de los ingredientes que tú tienes ¿no? en NET por ejemplo hacemos una distinción que tú conoces perfectamente Sandra de entre función, funcionalidad, actividad ¿no? entonces cuando hablamos de funcionalidad hablamos de cuatro aspectos de la utilidad del funcionamiento de la facilidad y de la calidad muy bien muchas veces no podemos mejorar o no tenemos variables pronósticas favorables para mejorar bien la función en sí de la persona y a lo mejor la persona va a seguir con esa alteración de memoria que tiene para siempre ¿vale? y tú no le vas a poder mejorar la memoria en sí ¿ok? pero eso significa que no puedas mejorar ni la funcionalidad de la memoria ni la actividad basada en la memoria no, no, mire usted yo puedo tratar estos aspectos de la funcionalidad de la memoria porque puedo aumentar la facilidad o puedo aumentar la calidad o puedo aumentar tal pero es que ha aumentado su memoria no, no, mire usted su memoria sigue estando igual en una exploración usted encontraría exactamente lo mismo pero que tú tengas los ingredientes que tengas no significa que siempre cocines igual ¿ok? entonces el punto clave es cómo cocino este es un punto clave por ejemplo en NET es ya que sí cuéntame cómo está el paciente que sí que tiene una amnesia de tipo diencefálico que tiene una alteración de talco un sistema inhibitorio talco muy bien perfecto pero el punto es cómo todos estos ingredientes yo los meto y al final termino ajustándolo de tal manera que tú terminas teniendo muchas más herramientas ¿no? tú de repente dices yo tenía un destornillador y ahora tenía un martillo pero ahora he salido allí con 20 herramientas muy bien tú te enfrentas mejor a cualquier apaño que tengas que hacer ¿no? ¿vale? pero tú sigues teniendo lo mismo ¿sabes? de su punto clínico ¿no? pues sí Miriam ¿qué opinas de la NEF? ¿estás en mute? sí estoy escuchando muy atentamente y creo que dos palabras clave uno es evitar las incongruencias porque si nos basamos solamente en las pruebas entonces si encuentras una prueba que tiene cierto componente y están dispares no vas a saber qué hacer y este es el punto y la otra la discordancia entonces si no sabemos qué tiene paciente si no lo entrevistamos y únicamente nos quedamos con las pruebas no está funcionando tal cual entonces creo que yo rescato estos dos aspectos sobre todo la incongruencia o sea no te tienes que quedar únicamente con las pruebas sino exactamente esta funcionalidad del paciente porque entonces creo que como lo decía Pablo muy al inicio estamos con algo muy mecanizado o robotizado ¿no? y nuestra disciplina es lo menos mecanizada y robotizada que debe de ser ¿no? porque somos tal cual clínicos totalmente pero eso es difícil por ejemplo hoy en día o en mi experiencia con los profesionales con los colegas y no ya solo con colegas que ya llevan años en esto sino con gente que está iniciándose llevan dos añitos tres años están ahí a tope les cuesta salir del pensamiento de recuerdo hace muy poco hace muy poco estuvo aquí conmigo rotando pues una persona de un máster de España que vienen a rotar aquí con nosotros y ya está y entonces terminé terminamos de ver un enfermo de explorarlo de no sé cuánto tal y la persona no dijo nada sabéis que cuando seguro que había tenido personas como vosotros que hay rotando para aprender tal que hay algunas que son muy activas te preguntan mucho de tal y hay otras que son que yo les llamo piedras no me tocó una piedra no se mueve no hace nada no habla y no pues bueno cada uno tiene su personalidad pero esta persona estaba un poco ahí y tal entonces yo me volví y le dije oye quieres alguna pregunta alguna cosa que no te haya quedado clara quieres tal y me dijo no no y entonces yo dije bueno perfecto vamos a pasar al siguiente paciente venga vimos tal y cuando terminó la consulta me dijo ahora ya si quiero hacerte unas preguntas y yo le dije ok pregunta lo que tú quieras y me dijo no utilizas las pruebas como se deben utilizar y le dije le dije como como que pruebas no los test ah los test y como se deben utilizar bueno es que se tienen que utilizar de una manera concreta tienen que hacerse así después así no le puedes decir eso al paciente tú no sé qué y entonces no estoy entendiendo lo que estás haciendo y digo bueno estoy explorando ¿no? ya pero ¿cómo vas a explorar así? y le dije venga ¿cuál es el fin de la exploración? pues no lo sé claro el otro estaba como bloqueado un poco y al final terminó diciendo ah claro es que lo estoy entendiendo si yo obviamente yo que quiero saber ¿cuál es el fin de una exploración cognitiva? el primer fin es ¿tienes algo patológico o no? y el segundo es ¿cómo se da tu cognición? ¿ok? entonces en el primer fin ¿es patológico o no? eso con 10 minutos tienes más que de sobra digo yo pero otra cosa es la exploración funcional que es aquella en la que dices bueno bueno espérate ¿qué está ocurriendo aquí? entonces por ejemplo a él se bloqueaba mucho porque de repente estaba haciéndole imaginaros yo no me acuerdo esto si era así o no pero es algo que hacemos mucho estás haciendo una torre de Hanoi a una persona y le dices venga haga usted tal cosa no puede hacer tal cosa no sé cuánto tal ¿no? y veías cuando el paciente hacía tal cosa que tú no tenías muy claro cuando lo que estaba haciendo porque claro como tú no eres capaz de ver la cognición lo que puedes ver es el movimiento de ¿no? pero tú no ves la cognición el sistema motor te muestra la cognición la acción de la persona la tarea te muestra la cognición ¿no? entonces por eso el sistema ejecutivo por ejemplo en NEF opinamos que el sistema ejecutivo es el sistema motor no existe el sistema ejecutivo como funciones ejecutivas eso es una denominación absolutamente inexacta digo yo eso son funciones resolutivas una cosa es que tú utilizas las funciones resolutivas que están en tu mente ¿ok? y tú cuando elaboras una torre Janoy cuando dices voy a resolverla tú lo montas en tu mente tú dices ok si paso esta aquí la otra tal no sé qué y otra cosa es que después lo tienes que llevar a ejecución porque como no lo lleves a ejecución se queda en potencia se queda en tu mente ¿ok? vale y otra cosa es que lo que tú ejecutes tenga que ver con lo que ha resuelto eso es totalmente diferente ¿por qué? el otro día en ese paciente por ejemplo recuerdo que el paciente movía y de repente se quedaba parado otra vez y se quedaba mirando y yo le decía ¿qué pasa? ¿por qué te paras ahora? y decía él pues Pablo es que no me acuerdo yo doy dos pasos y tengo claro tres o cuatro pero vale entonces párate ¿qué harías ahora? bueno pues yo pasaría esta aquí ok ¿y qué harías después de pasar esta aquí? pues después pasaría esta aquí ¿cómo eran sus procesos resolutivos? totalmente normales tenía un sistema de razonamiento normal unos procesos de previsión normales o no sé qué ¿vale? entonces le decías muy bien ejecútalo y ejecutaba dos movimientos y se volvía a quedar bloqueado ¿por qué? pues porque obviamente su memoria de trabajo era muy deficitaria ¿y qué tiene que ver eso con o sea decir él si hubieras tomado la puntuación en la torre de Hanoi en el sentido de número de movimientos número no sé qué se hubiera de un percentil 3 ¿sabes? entonces el punto es pero tienes un percentil 3 guay me da igual que hagas un test como yo le decía a él mira me da igual que hayas un test regladamente no sé qué como tú quieras hacerlo no me importa pero la pregunta que yo te haré al final es ¿por qué? ¿tiene un percentil 3? sí, sí, sí pero ¿por qué tiene un percentil 3? este es el punto clave porque si lo que me dices es tiene un percentil 3 y eso lo que significa es que como el test es de esto lo que tiene la persona es esto pues claro estamos estamos en el refrán ese árabe que dice que cuando el dedo señala la luna el idiota mira el dedo entonces eso no tiene ningún sentido ¿no? digo yo siempre entonces claro bueno en NEF tenemos muchas me refiero y ahora yo voy sacando pequeños apuntes de vez en cuando y los cuelgo allí para que la gente quien quiera lo lea digo yo pero se nos hace muy difícil a los clínicos escribir ¿no? en el sentido de sacar artículos y todo eso porque demasiado paciente tenemos ¿no? yo cuando una en mi hospital yo siempre recuerdo en mi hospital cuando te mandaban a un médico le pregunté yo a un neurólogo una vez y le dije oye tío me han mandado a esta endocrina ¿qué tal es esta endocrina? y me dijo ¿publica mucho? y yo dije que sé si publica o no publica le dije yo y me dice vamos a verlo y cogió el tío el panmel se mete y tenía como dos cuatro publicaciones seis no tenía más ¿no? y era una mujer que podía tener sus 50 o por ahí ¿no? y me dijo buah esta va a ser excelente y le dije ¿y eso por qué? y dice porque si publica mucho no ve enfermo ¿sabes Pablo? me dijo ese neurólogo entonces yo me reí y él lo decía lo decía muy en serio ¿no? como diciendo es que no es compatible publicar con no sé qué si es totalmente compatible pero todos sabemos que si tú te dedicas a ver pacientes porque tú eres clínico si publicas es que o bien publica por ti o bien sacas tiempo es decir publica a alguien al que tú le das con una de esta y que te ponga allí ¿no? porque les obligas a ponerte o bien o bien coges tiempo de tu libertad familiar ¿no? y de hacer deporte y de lo que sea para hacer investigación y dices bueno pues sí ya yo también la hice en su día y publicamos muchas cosas pero bueno te das cuenta que no sé que eso es vanidad eso es vanidad de vanidades total como eso ya lo decía la Biblia ¿no? mira que yo soy ateo perdido pero la Biblia decía que yo esto es vanidad de vanidades no pues es igual este es el ser humano bueno esto yo yo no es neuropsicología esto no esto ya es un plus esto ya es una opinión muy personalísima sí este tema de los percentiles y toda la estadística la psicometría es pues está un tema la realidad es que hoy en día nuestros pacientes y las familias de nuestros pacientes pues tienen acceso al dios Google entonces también te cuestionan ¿no? pero ¿por qué? ¿dónde están sus gráficas? ¿dónde están los datos normativos? o sea la gente ya sabe ya hay más acceso a la información y luego viene el otro punto a mí me ha sucedido con familiares que estoy diciendo la explicación la evolución de resultados y que me cuestionan oye no pero ¿por qué dices que falla en la memoria de trabajo si aplicaste una prueba que no es para memoria de trabajo pues te digo porque lo vi porque lo vi como lo hizo ¿no? y porque no falló de esta manera falló de esta otra entonces es bastante o sea estoy totalmente de acuerdo en que hay que describir y hay que irnos a la semiología pero ahora vienen otros retos creo que vienen otros retos que tienen que ver con con la con el acceso a la información no se presenta tanto pero sí hay pacientes que cuestionan sí sí no no hombre y está muy bien que el paciente te cuestione en el sentido que te diga oye tío es que he leído tal cosa que tal perfecto o sea yo no yo como digo siempre si es que yo no tengo ningún miedo el otro día viene un paciente y me dice oye Pablo tal mi hija que la ha diagnosticado la neuropediatra un triple X un 47XXXX y tal no sé cuánto y tiene tal cosa y tal y le digo ah sí sí en esos cuadros clínicos tal cosa y no sé qué no sé cuánto tal y me dice bueno realmente eso no es tan así y le digo no digo yo yo pensaba que los 47XXX tenían normalmente tal cosa tal y dice no mira la verdad es que no un tanto por ciento tal y dice al menos yo he leído eso tal y yo le digo al paciente ah pues no sé lo habrá recordado yo mal necesitaré repasar esa parte porque es que tú eres muy consciente que eres un pringado o sea la gente es que la gente se cree que sabe yo digo siempre y todos somos unos pringados y lo que tenemos es que saber pues lo más esencial lo más básico y eso hay que dominarlo bien pero oye cuántos 47XXX hemos visto pues yo en mi vida he visto 15 o 17 y cuántos cuadros como si desde el otro día vino una señora y me dice pues mi hijo tiene una una mutación que creo que era del 25P no sé qué bueno no me acuerdo muy bien cómo era aquello y dije esto no lo he visto yo en mi vida yo tengo que estudiarme esto pero yo no le miento a la mujer y le digo uy perfectamente sé yo qué es esto yo no tengo ni idea entonces obviamente incluso le digo y claro yo lo digo yo digo uy no tengo ni idea yo no he visto esto en mi vida y qué le ha dicho la genetista o la neuróloga le ha dicho que tal miren me han dicho que este tipo de cosas tal yo luego he estado leyendo tal y yo que yo le digo a todos esos pacientes digo bueno mire yo voy a ver a la paciente independientemente vamos a explorarla vamos a hacer tal cosa tal y como le tendré que ver de nuevo tal no sé qué no se preocupe que yo ya me he estudiado esto entonces claro qué es lo que hace pues yo por ejemplo esa paciente la vi como 10 días más tarde y a los 10 días yo me había leído la literatura más esencial sobre eso más importante y al final tú dices vale ok yo ya sé el caso de tal muy bien pues en el momento que me vuelva un paciente igual pues yo ya me lo sé ¿sabes? pero obviamente todos tenemos unas lagunas tremendas y lo que se nos puede pedir es lo esencial digo yo siempre en todas las cosas ¿no? entonces creo que el punto creo que un punto Sandra de los retos que tú hablas es que yo siempre digo que nos moriremos o yo digo yo me moriré y yo no veré a la neuropsicología salir del academicismo digo siempre yo es decir para mí el reto mayor es que la neuropsicología no esté en el academicismo porque yo no sé en México como es no conozco el país obviamente ¿no? pero en España desgraciadamente para mí desgraciadamente los que llevan digamos entre comillas la voz cantante y están en las sociedades en puestos relevantes y no sé cuándo tal yo no pertenezco a ninguna sociedad de neuropsicología a mí no en fin cuando la gente me dice de neuropsicología no pero de otras cosas sí sí yo estoy en la Sociedad Española de Neurología y estoy en la Sociedad Española de Neurología y tal pero la Sociedad Española de Neuropsicología perdón en la Federación de Asociaciones de tal yo no estoy en nada de eso no estoy ¿no? porque al final dices bueno pero esta persona que está dirigiendo esto y esta persona que tal y son al final profesores de la universidad profesora de tal no sé qué tal investigadores y yo digo pero si es que eso es magnífico que haya investigadores academicistas es magnífico pero oye que no estén una sociedad de neuropsicología que esto es una sociedad de neuropsicólogos que estén bien pero como socios adscritos entonces están siempre que digo yo los socios numerarios que son los que somos es como tú vas a la Sociedad Española de Neurología y los socios numerarios son todos neurólogos y los que no somos neurólogos por ejemplo los psiquiatras que están allí los geriatras los médicos de familia los neuropsicólogos los logopedas somos adscritos y tú dices es que no tenemos ni voto ni nada pues como debe ser digo yo si es que esto no es una tal entonces yo uno de los retos mayores que veo ya no es el tema de salir del test eso lo veo como una cosa imposible para los neuropsicólogos de salir de los test y de pensar semiológicamente lo más difícil que veo yo es o una de las cosas más difíciles es que la neuropsicología dé el paso de salirse de la universidad en el sentido que la universidad haya profesores que la impartan pues oye que sí que la impartan claro pero oye que no sean los que montan los másteres lo que hagan no sé qué los que se supone que son los líderes en esto eso no tiene sentido digo yo siempre eso yo lo tengo o al menos lo veo así claro y otra cosa es el profesor que es neuropsicólogo en España por ejemplo tenemos yo que sé por ejemplo Fernando Maestú pues Fernando Maestú es un neuropsicólogo magnífico que se pegó años trabajando en neuropsicólogo y después sacó una plaza en la universidad y ya se quedó investigando y yo siempre que lo veo le digo bueno tú eres un neuropsicólogo pasado al lado oscuro le digo a Fernando ¿sabes? pero tenemos neuropsicólogos así tenemos muchos y muy buenos ¿no? el Raúl Spert o tenemos a Marisa Arnedo en Granada que es una maravilla es una neuropsicóloga buenísima y que ahora llega un momento que dicen ok pues yo fui neuropsicólogo y me dedico a la universidad pues muy bueno que es ¿no? pero tú si eres neuropsicólogo ¿no? pero yo siempre he dedicado a la universidad hice mi doctorado me quedé aquí dando neuropsicología ergo soy neuropsicólogo no no usted usted es profesor de neuropsicología pero eso no significa que sea neuropsicólogo ¿no? y ese para mí es el reto es un reto potente vamos si eso ocurre yo empezaré a creer en Dios ¿sabes? eso es lo que ves más imposible ¿no? yo lo digo yo lo digo que voy a creer en Dios porque eso es imposible muy bien Miriam tú tenías una duda querías platicarle a Pablo sobre tus inquietudes ah pues y yo creo que aislando lo que comentabas hace rato realmente entonces tú eres excelente encontré algunas publicaciones lo cual quiere decir que te dedicas más a la clínica eso es muy bueno y antes de preguntarte también coincido mucho y por lo que preguntabas en México muchos de nosotros hacemos las dos cosas somos profesores universitarios y neuropsicólogos mira las ojeras mira claro Miriam eso sí es la una de la tarde claro pero eso eso está muy bien lo digo yo siempre eso está muy bien porque al final por ejemplo yo tengo amigos que también hacen clínicas son neuropsicólogos y dan dos horas tres horas de clase en la universidad todos los días claro eso es magnífico ¿vale? son neuropsicólogos claro que lo son por supuestísimo lo que pasa es que como yo les digo siempre digo bueno vosotros sois un neuropsicólogo minor porque como veis menos pacientes sabéis menos que los que vemos más pero de pronto y estáis en ese en esa cosa horrible de la universidad digo yo donde os tenéis que pelear entre vosotros bastante la dificultad también para esta dificultad para publicar si uno pudiera y tuviera el tiempo así para sentarse que bien ¿no? sí totalmente y fíjate de cuando tuviste ese tiempo para sentarte y escribir vi un artículo muy muy bonito acerca de la música y el cerebro no sé si seguiste por esa línea no, no, no que va eso fue mira la autora principal que es Gema Soria es una neuropsicóloga ella también es músico profesional y ella es una mujer magnífica como persona y como profesional y me dijo Pablo como sabe que a mí me gusta también la música mucho ¿qué tal? y me dijo tío voy a escribir tal cosa no sé cuánto y nos la pasó a un neurólogo y a mí a José Manuel García Moreno y a mí y nosotros revisamos pusimos tal y dijimos qué interesante tal cosa no sé cuánto tal y ella nos incluyó en el estudio y yo le dije oye pero es que nosotros hemos revisado todo el artículo hemos revisado bibliografía hemos hecho cosas pero es que tú eres la que has hecho principalmente todo no 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 habéis trabajado un montón vosotros y yo le decía pero es que yo te lo digo porque pues yo la gente que aprecio pues le digo anda dámelo yo me lo leo y te doy mi opinión y tal pero obviamente y ella dijo no 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 yo os pongo ahí porque habéis hecho un montón de trabajo y los dos le dijimos lo mismo y dijimos anda ya si el trabajo es tuyo nosotros hemos sido unos meros revisores claro que hemos hecho cosas que hemos puesto no sé qué bibliografía te hemos hecho razonamientos clínicos tal hemos dicho esto vamos a quitarlo de aquí porque no no sé qué no sé cuánto entonces realmente la genio principal es Gema Soria de sin duda o sea que a la que tenéis que entrevistar esa Gema que es la que sabe de música y cerebro a tope y yo claro que ahí me metí a fondo con ella hicimos un montón de cosas muy bonitas y tal pero en fin que esto uno no se tiene que poner la medalla que le corresponde a otra persona en este caso a Gema sin duda luego nos pasa su contacto y la invitamos totalmente es una persona encantadora que os hablará maravillosamente bien y todo el tema de música y cerebro sabe un montón un montón y le encanta le encanta y te habla con mucha propiedad con mucha ciencia igual que cuando le dices oye Gema tú crees que dime cosas de verdad de la relación de la música con la neurorehabilitación y se puede aplicar la música de qué sentido y ahí no encuentras a alguien que te dice bueno qué bonita es la música estas cosas que nos cuentan que digo yo no no va al grano y te dice ok mira cuando se hace no sé qué se ha visto que tal cosa tal pero realmente no sé cuándo tal y tú dices qué interesante y de hecho publicó ella también después un artículo también muy bonito sobre neurorehabilitación basada en la música pero estaba creo que era dirigido más si yo no recuerdo mal a enfermedades neurodegenerativas sobre todo a demencias y tal neurodegenerativas cognitivas me estoy refiriendo obviamente en este caso no la enfermedad de Parkinson sino enfermedad de Alzheimer un pic un frontotemporal uno sé qué todo eso os doy su contacto por supuestísimo recuérdamelo porque ya sabes que mi memoria es baja y vinculándolo ¿has tenido algún paciente estas características un músico que hayas tenido que rehabilitar? yo tuve un músico de hecho he tenido como dos o tres solo pero tuve uno que era un violinista que era un violinista muy bueno que el tipo se terminó además suicidando se terminó suicidando el pobre porque tenía un él tenía un había tenido un cuadro hemisferico derecho un cuadro neurovascular hemisferico derecho y había él te decía que él escuchaba la música como si fuera ruido pero él no reconocía nada entonces de repente tú por ejemplo le ponías una partitura que yo lo hice le ponías una partitura tú le decías ¿se puede traer usted una partitura de por ejemplo yo que sé como era algo de violín hasta luego una cosa del violín de Mendelssohn ¿no? de Bruch o de tal ¿se puede usted traer la típica el típico concierto tal ¿no? y él decía sí, sí yo me lo puedo traer tráigaselo usted que quiero ver cómo lo interpreta entonces el hombre lo interpretaba de una manera absolutamente vamos excelente yo recuerdo yo creo que le puse el de Mendelssohn que es ese que toca así que es pues ese que es el de Mendelssohn que creo que es el de Mendelssohn pues aquello el tío lo tocaba maravillosamente bien ahora él te decía esto para mí todo es ruido tú le ponías por ejemplo una un algo de violín que era muy conocido y te decía no sé lo que puede ser quizá por el ritmo quizá por pero la música para él era ruido se había convertido en ruido pero sin embargo él podía perfectamente ejecutarla entonces ese fue el mayor caso que tuve luego otros que tuve también habían perdido cuestiones musicales pero le daban un poco igual se reían pero porque no eran profesionales sabes como yo antes sabía cantar un poco y tal y ahora no sé qué pero ten en cuenta que hay muchos músicos congénitos hay mucha gente que tiene un oído enfrente del otro que se dice en España entonces tienen una musia congénita verdaderamente realmente una función musical congénita lo que pasa que no van al médico ni nada pero vamos no les limita funcionalmente no 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 les influye nada hombre a lo mejor les influirá alguna vez emocionalmente alguno entiendo pero salvo eso pues no creo que haya limitación ninguna y fíjate que volviendo a la ANEF si solamente nos basamos en pruebas no hubieras podido haber explorado al paciente claro hubiera sido difícil porque tenemos algunas pruebas como la de Montreal o alguna otra pero son difíciles de administrar y tal y en este caso tú lo que quieres hacer siempre es lo mismo es uno reconocimiento del sonido dos reconocimiento del instrumento tres reconocimiento de melodía cuatro y son como los puntos a explorar yo cuando les pido a mis alumnos digo no 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 cuéntame si tienes que explorar el lenguaje que exploras y yo no te pido que me diga cuáles son los test yo te pido que me digas bueno pues exploro uno la fluidez dos el ritmo tres la comprensión cuatro es decir pues explícame es como si le dices a un neurólogo bueno una exploración neurológica que es y te dice bueno pues el martillo de reflejos el no sé qué pues no te dice pares craneales cerebelo sensibilidad fuerza tono vale pues claro pues eso es lo mismo en la cognición es exactamente igual usted que explora esto y cómo lo explora así y con esto que obtiene estas cosas que son tal y otra cosa es decir muy bien y esto que usted me ha dicho que hay que explorarlo de esta manera hay alguien que han ideado alguna herramienta concreta de exploración pues mírese hay tres o cuatro que son interesantes herramientas para esto oye fabuloso muy bien oye Pablo pues maravillosa la charla contigo la verdad es que estamos muy contentos se me hace que si nos quedamos aquí ya nos da la madrugada y vamos a tener que ir por un aperitivo me quedaría pero he quedado para cenar con un mejor amigo así que os voy a decir que no mi mejor amigo y la familia os siempre digo que no al resto ¿sabes? si fuera un pringado diría anda vamos a seguir hablando no pero muchísimas gracias la verdad por tu tiempo creo que que esta charla que pronto saldrá a la luz en las redes pues les va a ser de mucha utilidad sobre todo como decíamos al principio para estos jóvenes que aún no saben lo que les espera bueno les espera escucha Sandra les espera una profesión preciosa y una manera de ayudar a gente con enfermedades neurológicas eso es lo que les espera ahora que es duro si, si, si por muchas cosas está clarísimo vale pero vamos si, si, si pero yo creo que es muy importante exponerse digo yo siempre es decir ¿qué opina uno? esto ¿qué pienso sobre esto? tal cosa que no sé qué porque eso es lo bonito de exponerse como oye me mojo en esto y ojo ahí está lo interesante de me mojo en algo es que otro que está enfrente de ti te dice pues yo no opino eso en absoluto porque tal cosa y el otro no sé cuánto y ahí empiezan las cosas interesantes cuando no hay personalismos cuando se habla de ideas eso es magnífico el problema son los personalismos que lo empañan todo pero cuando hay un mundo de las ideas eso es magnífico así que no desaniméis a los alumnos oye no, no no el fin por supuesto que lo vale por supuesto que lo vale no los desanimo solo soy realista hay veces que en las clases les digo que si esperan ser un neuropsicólogo millonario pues que no que no sé que eso van por muy mal camino pero sí el ayudar el trascender en algunas familias personas eso sí es algo que no tiene precio sí ya sabes que yo digo siempre que los profesionales de la salud de todos los profesionales de la salud el único el único el único el único digo yo que de verdad puede ser multimegamillonario es el cirujano plástico ¿sabes? el resto no debemos ganar más que oye pues nuestro dinero para pagar las cosas habituales de la vida cotidiana y tal si acaso tener unos pequeños ahorrillos y tal pero el cirujano plástico ¿qué va? mire me estira usted un poquito de aquí me no sé qué pues claro el cirujano plástico hace un tanto por ciento verdaderamente de medicina y otro tanto por ciento de parcheado ¿no? y entonces al final dices tú bueno pues en el parcheado te forras perfecto quiero que me haga la nariz es que ¿por qué? ¿tiene usted alguna dificultad respiratoria tal? no la quiero un poquito que esté mirando para tal y no sé qué bueno pues son 20.000 euros pues muy bien cobrados que están digo pero cuando los pacientes se acercan a nosotros como neuropsicólogos están jodidos te buscan por qué les pasa algo están mal ¿no? y tú no vas a decir estás mal pues prepárate esto es como Estados Unidos la factura va a ser no hombre eso no puede ser muy bien Miriam pues muchísimas gracias un placer hablar contigo igualmente igualmente ya nos veremos cuando pase el COVID y eso ¿no? cuando pase todo el COVID dentro de tal en fin ya me vuelvo algún día a Monterrey que me tratasteis muy bien sí Pablo se alcanzó a ir en principios de COVID un día más yo creo y se queda aquí confinado totalmente y recuerdo y recuerdo estando en Estados Unidos perdón estando en México que me escribe mi mujer y me dice Pablo por favor tráete mascarillas y gel hidroalcohólico y yo digo ¿qué dices? le digo yo y dice no no es que en España ya no hay y tal y yo le dije pero que María no sé cuándo tal por favor hazme caso que no sé cuándo que tal y yo pensé bueno tal pero un día volviendo al hotel que iba con Edgar me dice le digo Edgar nos podemos pasar por ahí por algún sitio sí vamos a tal tal y fuimos allí y compré bueno pues mascarillas y no sé cuándo tal bueno fue llegar a España y al cabo de nada yo no recuerdo muy bien pero al cabo de poco pues efectivamente el confinamiento no sé qué no había mascarillas no sé qué y entonces María eso me lo ha recordado todos los días de ese momento menos mal que yo te lo dije que bueno que hiciste caso las mascarillas que yo tengo en mi casa que todavía las tenemos que utilizan mis hijos si utilizamos nosotros son mexicanas son mexicanas mira claro las compré allí las compré allí y me las llevé qué bien bueno Pablo pues un placer charlar contigo y ojalá que pronto podamos coincidir de nuevo si no si no virtualmente presencialmente pero coincidir muy bien cuando queráis muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias